¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Mientes Pinolera! Aquí estamos pues en otras aventuras más, en otros vídeos más, trayéndolos a ustedes para que conozcamos Nicaragua. Aquí estamos pues en el departamento de Carazo, estamos en Ginotepe, nos vamos a ir a la comunidad de Huizquiliapa. Huizquiliapa le pertenece a Ginotepe, para que conozcamos pues este lugar. Bueno yo siendo de Ginotepe, yo nunca he ido sinceramente a Huizquiliapa, pero ahora me voy a aventurar a conocer aquí, esta comunidad perteneciente pues al municipio de Ginotepe. Para que conozcamos, Ginotepe ubicado en el departamento de Carazo. Este es el hospital Jarmín, hospital privado, el Jarmín. Aquí está también la zona residencial del Jarmín. Desde thousand un marchito, el alilo de Jarmín. Kathy報らpista acועado alidororm防 detalleraire por presidencial del Jarmín. Cuánto levant del Cador fileta con la luz en el clore del Jarmín. Ț iteration del Jarmín. Crépetuta con un cuadro de saluty un rango en el barrio. Ya saben pues que somos el canal Pinolero 505! ¡Activen la campanita! para que le digan todas las notificaciones y no se pierdan pues ningún contenido que estaba publicando en la plataforma! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja!! ¡Ja! ja! ¡Ja! 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 ¡Ja!!! Ja! ¡Ja! 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 Bueno, Wikiliapa tiene dos entradas Una de las entradas es por aquí, es por la carretera Panamericana Sur Y se dobla, aquí nomás vamos a doblar Llegamos al puente, si dolamos a la izquierda Vamos al Rosario Carazo Pero vamos a Wikiliapa que ya vamos a doblar hacia nuestra derecha Pero también este Wikiliapa tiene acceso aquí por Regino Tempo y por adentro Aquí por el barrio este... Bueno, aquí vamos a entrar Aquí estamos en Wikiliapa Es una comunidad como dije De Ginotepe, perteneciente a Ginotepe Pero la gente se ha quejado últimamente por lo que está en el olvido Por la comuna de Ginotepe Como dije también la segunda entrada Aquí uno puede llegar al Carlos Núñez Un barrio aquí de Ostepe, Carlos Núñez Entonces viene a salir Precisamente por el cementerio de Wikiliapa Ahí uno entra Bueno, si se viene por el Carlos Núñez Pues nosotros venimos aquí por la carretera Panamericana Hay buena edificación aquí mi gente En Wikiliapa Pero como la gente se ha quejado últimamente Este pueblo Que como la comuna la tiene olvidada La comuna de Ginotepe Espero que sea de su agrado mi gente Estas dos videos que andaremos grabando aquí en Wikiliapa Hay su bachecito En alguna parte Hay su bachecito Sinceramente es la primera vez Que yo entro pues a esta comunidad De Wikiliapa Una comunidad Que ha venido aumentando Ha venido creciendo Bueno, si tiene su bachecito en la calle Bueno, si tiene su bachecito en la calle Bueno, aquí llegamos a Wikiliapa Wikiliapa Que andamos conociendo pues a esta comunidad Comunidad de Wikiliapa Bueno, yo solo a mi abuela la escuchaba que venía por estos lados antes Esto es un bachecito en la calle Esto es un bachecito en la calle Para poder mi gente Está grande La comunidad ha crecido La comunidad ha crecido Hay también casas que han mejorado Bueno, aquí vamos yo creo a salir del cementerio De Wikiliapa Y aquí salimos al Carlos Núñez Que es un bachecito en la calle No sé qué es un bachecito en la calle No sé qué es un bachecito en la calle Y aquí vamos a ver No sé qué es un bachecito en la calle Ok, vamos a ver Bueno, por aquí vamos a retornar. Vamos a poner pausa. Bueno, aquí ya retornamos, le dimos la vuelta. Estamos conociendo a esta comunidad de Uquiliapa, perteneciente a Ginotepe. Vamos a ver. Esta fachada, esta casita. Está bonita esta fachada, miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?